Hola, en esta oportunidad quiero mostrarte una increíble herramienta creada por el reconocido youtuber y experto en informática Chris Titus. Esta aplicación gratuita ofrece una serie de funciones sorprendentes para optimizar tu experiencia en Windows. Podrás seleccionar e instalar fácilmente los programas más utilizados, eliminar el bloatware, aplicaciones innecesarias preinstaladas y optimizar el rendimiento de tu sistema operativo. Podrás aumentar tus FPS para disfrutar de una experiencia de juego más fluida, liberar memoria RAM para un funcionamiento más rápido y personalizar tu sistema operativo de forma avanzada según tus necesidades y preferencias. Esta herramienta lleva un par de años en el mercado y ha experimentado un crecimiento significativo. Personalmente la había utilizado en el pasado, pero no me había animado a recomendarla hasta ahora. Sin embargo, con su última actualización me ha impresionado y considero que es el momento de compartirla contigo. En este video voy a mostrarte cómo descargar la última actualización y cómo utilizarla de forma segura. Abrimos nuestro navegador favorito y buscamos CTT Tool. Nos encontraremos con la página oficial de Chris Titus.com, pero te recomiendo ingresar al enlace directo del programa, el cual es Chris Titus.com barra Windows guión tool. En la página encontrarás información sobre la herramienta, su contenido, información con videos de Chris Titus y reseñas de los usuarios que la han utilizado. Subimos, lo único que vamos a necesitar es este script o comando que se muestra acá. Te lo dejaré en la descripción de este video. Voy a reducir el tamaño de la ventana. Vamos a Administrador de tareas. Para ello presionamos la combinación de teclas CTRL, SHIFT, ESCAPE. Vamos a la pestaña rendimiento y observamos que hay un total de 162 procesos ejecutándose actualmente. Cada proceso representa un programa o servicio en funcionamiento. Muchos de ellos no son necesarios. Vamos al botón inicio y escribimos PowerShell. Vamos a ejecutar la aplicación como administrador haciendo clic derecho con el mouse. Es muy importante ejecutar PowerShell como administrador. Una vez en la terminal, nos dirigimos a la página y vamos a copiar el script. Regresamos a la terminal y puedes pegar el script con la combinación de teclas CTRL-V o simplemente haciendo clic derecho sobre la terminal. Presionamos la tecla ENTER. Aquí aparecerá la interfaz del programa. En el menú principal nos encontramos con cuatro pestañas. La primera, INSTAL o INSTALAR, donde nos aparecerán todos los programas disponibles. Navegadores, comunicación, desarrollo, herramientas multimedia, utilidades, etc. Podemos seleccionar los programas que queramos. Por razones de tiempo, voy a elegir unos pocos. Skype, Zoom, Adobe Reader y Rufus. Comenzará la descarga e instalación de los programas seleccionados. Listo, ya nos aparece el mensaje, la instalación ha finalizado. Otra ventaja de esta herramienta es que puedes actualizar los programas a la última versión si ya los tenías instalados, seleccionando los programas y haciendo clic en el botón Upgrade Install. Pasamos a la segunda pestaña llamada Tweaks o Ajustes. Lo primero que haremos es seleccionar la casilla Crear un punto de restauración. Un punto de restauración en Windows es una copia de seguridad del sistema operativo y te va a permitir volver al estado anterior si surge algún problema. Los ajustes más importantes para mí son desactivar la telemetría, que no es más que la recopilación y envío de datos a Microsoft sobre el uso y rendimiento del equipo. Luego, Room 010 Shut Up, que es un programa que desactiva o silencia muchas opciones de Windows, como por ejemplo Cortana, anuncios o avisos de aplicaciones, entre otras. En fin, garantiza una experiencia libre de molestias. Desactivar el historial de actividades, desactivar el sensor de almacenamiento, desactivar hibernación en caso de PC de escritorio, en laptops no lo recomiendo. Desactivar Game DVR también es una buena opción. Se trata de la barra de juegos de Xbox. Muchos usuarios aseguran que lo que hace es desmejorar el rendimiento de los juegos. Se puede desactivar ingresando al registro, pero con esta opción lo haces con un solo clic. En fin, puedes desactivarlas todas si lo deseas, a menos que necesites alguna de ellas en específico. También contamos con unas selecciones recomendadas, como lo son para equipos de escritorio, laptops y mínimas. La configuración mínima es la más segura, si no te sientes muy confiado con el programa, puedes hacer uso de ella. Cuentas con el botón Clear para desmarcar todas las selecciones. También encontramos un botón para activar o desactivar el modo oscuro del sistema operativo. Una vez que estemos decididos, hacemos clic en Get Installed. Esperamos que finalice el proceso. Y luego hacemos clic en Room Tweaks. Aceptar. Pasaremos a la tercera pestaña, Config, Configuración. Y aquí se recomienda instalar todos los Net Framework si utilizas tu computadora para juegos. La virtualización, si creas máquinas virtuales en tu equipo. Windows Subsystem for Linux para correr ejecutables de Linux de forma nativa. Al elegir las opciones, puedes hacer clic en Install Features. También contamos con una opción llamada System Corruption Scan, la cual va a ejecutar un análisis completo de los archivos del sistema y del disco duro. Este análisis puede durar unos cuantos minutos, dependiendo de la capacidad de la unidad de almacenamiento. La operación se realizó correctamente. Ahora en la parte derecha nos vamos a encontrar con varias opciones que nos permiten utilizar funciones que estamos acostumbrados a utilizar en versiones antiguas de Windows y que ahora en Windows 10 y Windows 11 no están tan visibles. El panel de control, conexiones de red, opciones de energía, configuración del sonido, propiedades del sistema y las cuentas de usuario. Por último, en la pestaña updates, actualizaciones, contamos con algo que me parece muy útil, ya que tenemos tres opciones que van desde las opciones por defecto, es decir, se instalarán todas las actualizaciones de Windows, luego existe solo las actualizaciones de seguridad, que es la recomendada, y por último, desactivar todas las actualizaciones, la cual no se recomienda. Con un solo clic podrás establecer cómo se van a realizar las actualizaciones en tu equipo. Voy a elegir las actualizaciones de seguridad, recomendadas, y listo. Cerraremos el programa y vamos a reiniciar el equipo para que se puedan ejecutar los cambios. Reiniciado el equipo, abrimos el administrador de tareas, observamos ahora que solo hay 91 procesos, anteriormente eran 162, una diferencia bastante importante. Estos son los procesos que se están ejecutando en este momento. Gracias a esta herramienta vamos a ahorrarnos mucho tiempo al instalar programas, evitando la molestia de tener que ingresar a cada una de las páginas, realizar las descargas y luego instalar los programas uno por uno. Además, podemos reducir considerablemente los procesos innecesarios en el sistema operativo, optimizar el equipo, ajustar la privacidad y realizar actualizaciones de Windows. Es una herramienta imprescindible tanto para usuarios de computadoras como para técnicos. Además, es muy sencilla de utilizar, por lo que cualquier persona puede aprovechar sus beneficios. Déjame en los comentarios qué te pareció esta herramienta. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Te pido que hagas clic en me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo todas las semanas. Hasta la próxima.